Tu nena me mando el par And I don't give a fuck En el verano vestido de invierno La fama me llevo al infierno Tal vez fuera eso a mi novia Como cinco veces le puse los cuernos Y soy tan cabrón que su mami A mi todavía me quiere de yerno El pito lo tengo deforme Tengo dos cabezas y camino rengo A la verga si hablan de mi Tú estás hablando y yo estoy aquí Dime por qué estás hablando de mi Baca, hater, bitch Hablando detrás tu sabes que yo soy la h Skrt, skrt, nigga, bruto, bruto Fuck it, hit it, yeah, bro Fuck it, hit it, yeah, bro Fuck it, hit it, yeah, bro Fuck it, hit it, yeah, yeah Fuck it, hit it, yeah Fina, tina, tina Fuck it, hit it, yeah, bro Fuck it, hit it, yeah, bro Fuck it, hit it, yeah, fuck it, hit it, yeah, yeah Fuck it, hit it, yeah, tina, 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 tina Soy el caliente, soy un demente El que se pone los lentes Fuerte prendiendo el ambiente Sabes que vamos al frente Un saludo pa' mi gente Un saludo pa' los haters Oh, shit, 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 yeah, tina, tina Ya estoy cansado, no hablen tanta porquería Tengo a tu chica, no sé si es tuya o mía No cusques a el perro porque si la muerdo ya es mía Y si la muerdo la agarro del culo, le doy todo el día ¡Fuck it, hit it, yeah bro! Fuck it, hit it Fuck it, hit it, yeah bro Fuck it, hit it Fuck it, hit it, yeah, yeah Fuck it, hit it Turn it, turn it Fuck it, hit it, yeah bro Fuck it, hit it Fuck it, hit it, yeah bro Fuck it, hit it, yeah, yeah Fuck it, hit it Turn it, turn it Turn it, turn it Turn Up Turn Up Turn Up Turn Up Geral audio Fuckいた Heater Yeah, man Fuck it Fuck sia Fuck feature yeah 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 Fuck It Hater Yeah Turn A Turn A Turn A TROP KARNALO Alta Prestige